¡Escar! 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 ¿Cómo será despertar y no verte por la mañana? ¿Y no dar tanta ausencia en mi cama? ¿Cómo será caminar al sendero de amigos del día? ¿Cómo será el sendero de ausencias que no acaban? ¿Cuándo salga el sol? ¿No estarás aquí? ¿Y tendrás todos mis sueños arrancándolos de mí? ¿Cuándo salga el sol? ¿Me dirás adiós? ¿Y más quieras saber lo que yo seré sin ti? ¿Seré una tarde sin sol? ¿Una estrella perdida en el mar? ¿Una sombra? ¿Un silencio mortal? ¿Una huella de amor? ¿Seré tu alejo de un lamento? ¿La nostalgia del recuerdo? ¿Riescarte en el infierno? ¿Una roca de sal? ¿Seré una estrella del pasado? ¿Una flor que amarecetando? ¿Una gloria que muy sola se quedó? ¿Cómo será? ¿Cómo será bailar el sendero de mi nostalgia? ¿Cómo será despertar y no verte por la mañana? ¿Y rodar por la ausencia aquí en mi cama? ¿Cuándo salga el sol? ¿Cuándo salga el sol? ¿No estarás aquí? ¿Y te irás con mis sueños arrepiándolos de mí? ¿Cuándo salga el sol? ¿Que dirás adiós? ¿Y quisieras saber lo que yo seré sin ti? ¿Seré una tarde sin sol? ¿Una estrella perdida en el mar? ¿Una sombra? ¿Un silencio mortal? ¿Una huella de amor? ¿Seré yo el eco de un lamento? ¿La nostalgia del recuerdo? ¿Riescarte en el infierno? ¿Una roca de sal? ¿Seré una estrella del pasado? ¿Una flor y clara de citado? ¿Una hundrina que hoy sola se llenó? La, 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 la La, 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 la La, 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 la Muchas gracias Muchas gracias a Guillermo Muchas gracias a Rodolfo que me acompañó Que viene de la escuela VAR